Tan Yansi y San Yinyi estuvieron juntos en las instalaciones de Sina para promocionar su película de perdida. Tan Yansi y San Yinyi estuvieron en Sina para promocionar su película. Resulta que este ascensor no siempre está completamente cargado cada vez que estás presente allí. Echemos un vistazo a todo el proceso de estos actores en este disco. Tan Yansi en el live stream dijo, Tan Yansi, hagamos un sorteo y tengamos la oportunidad de ganar 10.000 yuanes. El personal comentó, entonces estos 10.000 yuanes se rieron entre el silencio. Tan Yansi respondió, no he usado una computadora en mucho tiempo. San Yinyi la veía entretenida. Tan Yansi dijo, no escribí mal mi nombre. San Yinyi dijo, podemos escribir muchas palabras para poder escribir las seguidas. Tan Yansi dijo, vamos entonces. San Yinyi respondió, déjame hacerlo. Tan Yansi dijo, entonces vamos, realmente no sé cómo usarlo, soy un hombre mayor. San Yinyi respondió, ¿dónde está este símbolo? Tan Yansi dijo, se acabó, la anciana ya está aquí, aquí lo tienes. Así fueron como estos actores estuvieron en este live stream al principio sin saber cómo usar la computadora. Yese hombre mayor. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!